El Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia reveló cifras sobre el consumo de tabaco en el país. Según los últimos estudios, más de 45.880 estudiantes hondureños de entre 13 y 15 años consume tabaco. Para Corina Alvarado, directora de la entidad, es un buen síntoma en medio de los números. Pues estamos muy contentos porque el 1% ha reducido el consumo de tabaco en las mujeres. Los varones siempre son los que están consumiendo más, pero nosotros las mujeres somos los que traemos los niños, las niñas, hondureñitos, hondureñitas. Las cifras fueron entregadas en el Día Mundial Sin Tabaco, donde además de realizar actividades de prevención del consumo, se advirtió sobre su nocivo contenido. Que el tabaco tiene 2.000 componentes, dentro de los cuales tiene 250 componentes cancerígenos. ¿Y qué es lo que provoca el tabaco? El tabaco provoca varias enfermedades, principalmente el cáncer. De los 8.5 millones de habitantes que tiene Honduras, más del 30% son fumadores, que consumen al año alrededor de 6.000 millones de cigarrillos, según cifras oficial. ¡Gracias! ¡Gracias!